Colócate auriculares, manito. Ustedes saben, estos últimos días, bueno, ya vieron mi relación con Ovasain en cuanto a lo que sería amistad y buen rollo, 10 de 10 todo, porque nos llevamos bien en el torneo, salieron muchos clips, la gente se ríe mucho con él, la gente lo aprecia y, bueno, nada, hacemos un roleo bastante interesante en los torneos, que bueno, además hasta decirles que tienen que ir todos los días a las 21 horas a dar el apoyo constante para el Golatam. Pero bueno, entonces dije, ¿qué tipo de video puedo traer que no sea el típico top global? Porque sí es muy normal traer el video de Pepito de Asia juega con Kagura top global número 1 del mundo insano, pero algo diferente, algo distinto, algo que aunque sea por lo menos relativamente un poco más rebuscado. Y dije, bueno, ¿qué tal si hacemos así? Traigo el top global número 1 del mundo de Cloud versus el top global, o mejor dicho, el top globales, porque de todos los tiradores fue casi top global, del señor Movasain jugando con Cloud. A ver cuál de los dos les parece a mi comunidad que juega mejor, o por lo menos para ver cuál de los dos tiene el estilo más llamativo. Y claramente creo que el video que voy a mostrar en continuación está bastante bueno, porque son dos gameplays, en el cual uno es el top global número 1, el otro es Movasain, y en cada uno se ven los distintos estilos de juegos. Y se marcan muy bien los distintos estilos de juegos, o sea, es muy diferente cómo juega el uno y el otro, y a ambos les resulta excelente. O sea, el top global número 1 tiene 89% de winrate, y Movasain tiene exactamente el mismo winrate. Así que nada, sin más, los dejo con estos dos gameplays, empezando con el top número 1 que se llama Jito, el cual digo que lo vayan a seguir porque juega muy muy bien. Y nada, luego tenemos el gameplay de Movasain con el señor Cloud. Y bien, ¿qué tal que tenemos? Lo que sería el top global número 1 actual de Cloud. Bien, en principio vamos a tener a este top número 1, y luego, como dije, vamos a compararlo con el señor Movasain para ver cuál es el que mejor nivel tiene actualmente. Este video es en agradecimiento al canal Axe Mobilation, el cual se encarga de subir top globales, así que bueno, si quieren ir a darle un vistazo a su canal, la verdad es que es muy muy bueno. Y bueno, el tipo es muy buena onda, porque literalmente comparte con todos el contenido, es decir, que te presta el contenido para que lo subas, para que lo resubas, siempre y cuando, obviamente, des los créditos de su canal. Bien, bueno, nada, de momento recién empieza la partida, minuto 1, y por otro lado quiero aclarar que en cuanto a lo que sería el farmeo, está siendo de midlaner, perdón, de midlaner, de jungla, modo hipercarry. Y recuerden, gente, que, a ver, en este meta, por lo que vemos acá, tirador no va a ver, a menos que justamente lo lleven en modo jungla, y es incluso así raro ver tirador. Por ejemplo, en el torneo hemos visto solamente dos veces tirador y nunca más. Por lo que estoy juntando, acá tenemos una esmeralda que abajo se enfrenta con el urano, y arriba tenemos a la ruby con el bruno, ¿eh? Ese bruno va a caer, va a caer enseguida, ¿eh? Bruno acaba de, creo que, no sé si gastar el flash o gastar el, la segunda habilidad, creo que fue un flash. Bien, ahí arriba están tratando de molestar al chobo, 10 de 10, mientras tanto, el cloud farmea tranquilo. El cloud ni se molesta, limpia relajado, listo, 10 de 10, sigue farmeando la línea, excelente. Fíjense cómo hace la movilidad, ¿eh? Fíjense cómo mueve y cómo farmea, o sea, la capacidad de roaming que tiene. Roaming, gente, me refiero claramente a la capacidad de moverse por el mapa continuamente. Bueno, le mete el slow a ese urano que escapa fácilmente, todos sabemos que urano tiene un montón de vida y un montón de regeneración, el escudo, etc. Se mete la fan y, vamos a ver, logra sacar el cangrejo, 10 de 10. El atlas que no tiene nivel 4, creo que va a tener que gastar el flash, efectivamente lo va a gastar o no. Termina muriendo el señor urano a manos de the cloud y ahora sí queda el atlas con nada de vida, ¿eh? El atlas con nada, nada de vida. Bien, eh, cuidado, ahí vació el atlas, ok, listo, esa torre va a caer, esa torre va a caer, perro, esa torre va a caer, esa torre va a caer. Bueno, si le quitan el oro, la terminan tirando porque recuerden, gente, que después de quitarle el oro no le queda absolutamente nada bueno. Si Fanny gasta acá el ar... no, no la va a gastar. El atlas todavía no tiene nivel 4, así que está Gucci. Ahí está, ahí consiguió el nivel 4, cuidado con ese show que le puedo ultear, efectivamente, creo que lo ulteó y lo reventó, ¿eh? Y está ahí la Shangue que mete el daño, eh, el daño que tiene Shangue. Bueno, mira cómo trata de robar, mira cómo trata de robar, pero se termina quedando Cloud con el blue, efectivamente. Y en top lane tenemos a... uy, 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 Shangue, ¿dónde te metiste, brother? Cloud, otra kill más para el señor Cloud y ahora sí, ahora sí viene la ulti, se la termina cancelando el atlas, cuidado que puede morir Cloud, no va a morir, no, efectivamente, otra kill más, doble kill. A correr, perro, a correr, perro, se va por la izquierda, eh, hay tortuga. Tenemos tortuga, el caminante de la guierba, Fanny de momento es la única que no ha murido en su equipo, si no me equivoco. O creo que tampoco Bruno ha muerto, me parece que Bruno no ha muerto tampoco. Bien, eh, bueno, pobre, pobre Shangue que quiso robar un blue y terminó siendo estompeada por la señorita Farsa y por el resto. Cuidado ahí, le termina robando, sí, efectivamente, le termina robando el esbirro a la señorita Shungue y, bueno, nada, ahora sale el red. Muchachos, en cuanto a Cloud, es uno de los héroes que más constantemente tiene que estar atento a las habilidades por el hecho de la pasiva y demás. Ahí está, tira la primera habilidad, 10 de 10, va a limpiar mid lane y tendría que hacer una tortuga, si no me equivoco. La tortuga sería una buena opción a minuto 4, listo, 10 de 10. Tortuga a minuto 4, excelente, brother. Bien, eh, tenemos en la línea de top le van a hacer el ganqueo, así que el equipo lo más probable es que esté totalmente despistado, que están haciendo la tortuga. El único que no está ahí es el Atlas, que está mal posicionado en el mapa, siendo el tanque no se encuentra en TF, posiblemente ulté, si efectivamente va a ultear, limpiar rápido. Y ahora se va a pushear, sí, efectivamente se va a pushear. Bueno, listo, eh, sacaron una kill de Ruby por la kill que habían hecho anteriormente de Bruno. El equipo contrario logra, por así decirlo, sacar un 1 a 1 de esa TF, pero en cuanto a torres sigue ganando el equipo de Claude. Eh, muchachos, 4 o 5 la partida. 3 kills participó Claude, o mejor dicho, 3 kills hizo Claude. Bien, eh, recuerden que igualmente apostar a un tirador como Claude, eh, por más que, a ver, Mobasane lo use, etcétera, es más que nada apostar por el late game, porque claramente el early game no es, eh, para Mobasane, para, para Mobasane, para el señor Claude. O sea, a ver, eh, Claude es un buen tirador. Ahí está la Fanny, vamos a ver lo que pasa acá. La Fanny trata de meter daños, le mete contra la pared, le mete un poco más de daño por acá, vamos a ver si tira la retira o no. Ay, cuidado, cuidado, ¿dónde te metiste Claude? ¿dónde te metiste bien el show? Bueno, termina robando ese blue, la Fanny no quiso saber absolutamente nada, el show le termina ultiando a Lurano, Lurano cae para la izquierda, lo va a terminar matando el señor, la cionita Ruby. 10 de 10, y esa Fanny que va a tener que huir, buena ulti de alta, así que me parece que van a terminar todos deleteados acá, a ver, a ver si escapa el Claude. Man, el Claude acaba de escapar con nada de vida, el Claude acaba de escapar con nada de vida. Literalmente, cuidado que te mete, te mete una primera shongui y te termina deleteando la vida. No, 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 es que, es que no, no, no le vas a poder hacer frente a shongui, eh, ahí tiró la primera habilidad, no pudo hacerlo correctamente, le va a ultiar, ahora le tira el emoji, la termina reventando, 10 de 10, se saca otra kill, brother. La que le acaba de hacer a la shongui es la envolvente del cuadrado, muchachos, la envolvente del cuadrado, brother. Limpia la línea de Tom y supongo que va a tirar esta torre, eh, supongo que va a tirar esta torre mientras la limpia, vamos a ver, ahí se puso el monito para moverse, efectivamente. Gente, fíjense en el timing que tiene de las líneas de todo, eh, es muy bueno, muy bueno, literalmente, tiene muy buen timing para jugar con Claude. Y bueno, acuérdense que para jugar con Claude en esta meta es un tanto diferente, eh. Ay, creo que no se llevó el buffo, no, 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 se lo llevó la señorita a shongui y termina muriendo, toma. Ah, stop hoy para el señor Claude, vamos a ver ahí, lo termina dando una doble kill, cuidado que puede venir la triple, eh. Viene la triple, no, sí, 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 la triple kill y puede venir la maniak, 3, 2, 1, maniak para el señor Jito. GG, brother, eh, épico lo que juega este Claude, eh, épico lo que juega el top número 1 del mundo, el señor Jito. Eh, 8, 0, 1, en cuanto a farmas, 6,000 de oro en 6 minutos, 55, casi 1,000 de oro por minuto. Otra tortuga más, ahora va al red. Eh, gente, este men farmea a diestra y siniestra, o sea, literalmente se la pasa toda la partida farmeando. Y la skill que hizo, fíjense que el 90% de la skill que hizo fue en la jungla, o sea, es porque o va a robar o porque evita que le roben, etc. Mira el daño que tiene, eh, mira el daño que tiene, que ya tiene la espada de cazador de demonios, el atlas no va a iniciar, le va a robar nuevamente el blue a Fanny. Eh, lo que sí, el shangui está haciendo muy buen trabajo, shangui está haciendo muy buen trabajo, molestando, ay, 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 va a poder conectar la primera, creo que no. Sí, sí, la puedo conectar, legendar y para el señor Claude, 10 de 10. Y ahora sí, la ulti de shangui al lado izquierdo, la Fanny que trata de buscar un blue por allá, pero no existe nada, se le va la pasiva el señor Claude. Y ahora va a tener que esperar la siguiente tonelidad, tiene la siguiente tortuga en 74 segundos, 1 minuto 15, para así decirlo. Eh, cuidado, cuidado con ese. Mira, acá volvemos, gente, acá volvemos, acá volvemos. Bueno, eh, Fanny haciendo el blue ese, Claude sabe, Claude sabe que le están haciendo el blue, Claude sabe que le están haciendo el blue. Ay, la Fanny, brother, ay, la Fanny, ¿dónde te metiste, Fanny, brother? Bueno, se llevó el blue, aunque sea, aunque sea Fanny se llevó el blue, vamos a ver si lo puede perseguir, eh, o sea, Claude sin la pasiva es muy lento. Pero igual, eh, la Fanny esa está al límite, eh, la Fanny esa está al límite, igual pudo banquear, pudo robar el blue, dentro de todo hizo lo normal. El atlas ahí con muy poca vida, que se termina escapando, vamos a ver ahí si viene una ulti en Claude. No, el legendary va otra más que saca el señor Claude, y Fanny con la mitad de la energía, vamos a ver, tiene la ulti en 4, tiene la ulti en 3, le va a meter a... Buena, 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 doble kill, brother, pero lo que juega, lo que juega, brother, lo que juega este Claude insano, papu. Eh, de momento, creo que la partida está siendo estompeada masiva, si bien bajó un poco lo que iba ganando de un oro por minuto, porque antes estaba ganando casi mil de oro por minuto, ahora está ganando algo así como 900, 800. Cuidado con la shongue, que va a terminar muriendo otro legendary para el señor Claude, que se llama 12-0-1 en minuto 8-53. Está estompeando terriblemente la partida, se le fue la pasiva, y bueno, nada, sale Tortuga, así que es momento de hacer Tortuga, señor Claude, señor Jito. Eh, así es, así es, me contesta por la Ugaracha que va a ser esa Tortuga, la va a destrozar, le mete los básicos a la velocidad de la luz, y pum, vale, listo. 10 de 10, y viene el Atlas, el Atlas que ultea, le meten daño al chou, y a buscar a todos. Mete la ulti en 3, no va a ultear, no va a ultear, se saca un legendario solamente con los básicos, gente. Se saca un legendario con los básicos, y la Fanny que escapa, porque no tiene nada, cuidado ahí la ulti del shongue, y la esmeralda que se mete sin problema. Eh, gente, creo que esta partida, eh, básicamente la puede ganar 1 contra 5 en este momento el señor Claude, porque está tan fedeado que revienta a todos, eh. Cuidado a la Fanny, que aunque esté Nerf, la Fanny, y aunque no tenga mucho farmeo, puede reventar. Uy, la Ruby se metió mal, la Ruby se metió mal, va, no se metió mal, en realidad se metió bien para que el Claude ayude ahí, pero bueno, el Claude no le siguió la onda a la Ruby. Uy, bueno, eh, farmeaba ya, 9000 de oro, 9.55, volvió a tener casi el K de oro por minuto. Muchachos, estamos viendo al mejor Claude del mundo, el mejor de todos, eh. Yo no puedo creer lo bien que juega, eh, me encanta. Bueno, ahí no sé qué hizo, se quedó quieto. Bueno, le va a buscar a la Rana, mira, mira lo que le baja, pero mira lo que le baja, man. What the fuck, what the fuck lo que le baja, brother. ¿Qué onda? O sea, gente, estamos hablando de un futuro, no, no, estamos hablando de un héroe de papel, eh. Ay, 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 el Brunito, ay, Brunito, ay, Brunito, ¿dónde te metiste, Brunito, brother? ¿Dónde te metiste, papá? Pero si te agarra ese Claude, te desinstala el juego, te instala en la Arena of Valor. Ay, 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 el Atlas, es que mira, mira lo que se escapa, le da, le da la bienvenida al Claude para que, para que mate a alguien. Bien, bueno, Claude se para ahí, supongo que habrá escrito algo, habrá escrito LOL, la manquíe. Eh, creo que literalmente estuvo a nada de lograr la kill del Atlas, eh, se le escapó a nada de vida. Atlas tiene eso, que aún, aunque esté nerfeado, puede escapar rápidamente. Cuidado, cuidado, Lurano, que igual sale de la base y muere, eh. Sale de la base y muere, ay, 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 casi, 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 era mucho el daño de Chang'e. Chang'e, por más que no esté fedeada, eh, tiene un daño explosivo muy alto. Bien, eh, tenemos Lord, tenemos Lord Brother, es el, el Red, es luego de eso el Lord, y puede ser, y termina muriendo la señorita Ruby en la línea, bueno, no en la línea, en la base enemiga, porque ya directamente no tiene más torres. Bien, eh, la farsa, no la vi más, eh, la farsa actúa al principio y luego de eso no la vi jugar más. Y sí, efectivamente va a empezar ese Lord, lo va a hacer, eh, la señorita Semeraga se termina cargando al señor Urano con asistencia de Chou. ¿No va a ser el Lord? ¿No va a ser el Lord? Bueno, eh, al parecer quiere farmear Gil, ¿o qué onda? No, 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 sí, 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 va a ser el Lord, que tiene 30, 30 mil de vida, es que mira lo que saca de vida, eh. Mira lo que saca de vida, 20 mil ya le dejó, el Lord tiene 30 mil. Eh, le mete el stun, vamos a ver ahí, el Chou por el otro lado, que termina muriendo a manos de la señorita Shong'e, y ahora, y ahora que el Urano sale en 8 segundos. Igualmente creo que este Lord es invocado y el Chou alcanza para llegar rápidamente. Bien, listo, tienen ahí, el Lord fue invocado, el Lord fue derrotado, ahí está, ese Bruno, brother, ese Bruno va a soñar, ese Bruno va a soñar, pero mira lo que pega, mira lo que pega, brother. Ese Bruno va a soñar con el Claude, eh, ese Bruno va a soñar con el Claude, es increíble lo que está jugando el muchachito Shito. Es una locura, una locura, 17 kills, 0 muertes, eh, o sea, tuvo al principio un par de Risky, pero ahora ya es como que está jugando, eh, como si estuviera jugando en su casa, eh. Como si estuviera jugando en su casa, bueno, limpia fácilmente, y ahora sí, me parece que va a ser GG, GG en 3, GG en 2, GG en 1, easy peasy and busy para el señor Claude, top global número 1 del mundo. Ahora pasemos a ver al señor Movasein. Y arrancamos, gente, la partida del señor Movasein, el compa, el del Pepe, el de Besito Pony Besito. Encima, encima, gente, es como que a mí me gusta porque dice, en vez de decir Besito, dice Besito Pony Besito, es como que todo le agregan una U que no existe, pero bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Eh, yo también soy mal hablando inglés, y Movasein, bueno, me dijo, me mandó al privado, me dice, pray, eh, ayúdame a hablar español para, para que Pony entienda lo que, lo que quiero decirle. Y yo le digo, no, brother, escribirla en inglés seguramente ya se pone a atrocir. Bueno, vemos ahí que el señor Movasein se pone a hacer el caminante de la hierba, se dirige a una cabra a molestar, vamos a ver si esta cabra logra conectar o no logra conectar, efectivamente no logra conectar. Si va el caminante de la hierba el señor Movasein, vamos a ver si ahí logra hacer el blue, porque hablaba tan rápido. En la línea de top tenemos a Esmeralda contra una Misha, toda mamadísima la Misha, brother, esa Misha va a comer la ulti de Movasein por 4. Aunque es bueno el señor Cloud, porque la ulti de, perdón, es buena Misha contra Cloud, porque bueno, justamente la ulti hace que se pierde un poco. Y Cloud necesita estar persiguiendo al rival, al enemigo, así que me parece un pick bastante, bastante bueno o oportuno dentro de los tiradores que hay. Misha creo que es el mejor para hacerle counter al señor Cloud. Bueno, nada, muchachos, Movasein, este es el segundo match en cuanto a lo que sería el video de hoy. Vamos a ver qué onda, brother. A mí sinceramente me sorprende, bueno, First Blood arriba, la Misha termina muriendo enseguida. A mí sinceramente, gente, me sorprendió el hecho de que Movasein sea tan, no lo sé, tan carismático. O sea, yo no lo tenía tan carismático. Ahí le hace el oler, esquiva rápidamente a ese Franco. Eso es lo que me gusta también del men, es que como que siempre está despierto cuando juega. A ver, a veces la manquea, lo conozco. Sé que nadie es perfecto del todo, pero bueno, ahí la va a agarrar la Misha, la vio a la Misha. Misha para donde te metiste, le tira el icono de Levos, le tira el vaqueo, se lo termina llevando el Tigreal a la kill. What the fuck, brother? Vamos a ver ahí qué puede hacer el Gusion. El Gusion no muere, eh, perdón, la Farsa no muere. Man, la Farsa esa no murió, pero por un pelo. Bueno, vamos a ver ahí el gancho que lo termina agarrando al señor Tigreal. Bueno, será la venganza, será el karma divino que logrará que el señor Tigreal termine muriendo por robar a esa kill. La Farsa se tuvo que ir porque le estaba pegando el esbirro, casi lo mata, eh. Casi lo mata. Bueno, en cuanto va a farmeo, va bien, se podría decir. Minuto 2.20, tiene una asistencia, todavía no lleva kills. La partida va 3-0, la partida va a Gucci. Tenemos ahí el cambiante de la hierba en modo grandote. Vamos a ver ahí, le va a tirar la primera habilidad, le tira la retribución al final y lo va a buscar a Franco. Lo va a buscar a Franco, tiene nivel 4, casi 5 y ahora acá está la Misha con nivel 3 solamente. Los puede hacer mierda, eh. Creo que incluso les podría llegar a ganar. Le tira el emoji, le tira el emoji. Movasein picanteando. Movasein picanteando, vamos a ver si Esmeralda se mete contra ellos. Ay, 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 la Misha que tiene la ulti, eh. Cuidado la Misha que tiene la ulti, ahí la vieron, la vieron, la vieron, la vieron, la vieron. Vamos a ver, no logran conectar con absolutamente nadie. Bueno, nada, de momento noto dos cosas distintas con respecto a este y al otro. Es que este, o sea, Movasein juega mucho más a lo agresivo, a buscar la kill instantáneamente. El otro jugaba mucho más al farmeo y bueno, nada. No, a ver, no es que el otro jugaba al farmeo todo el tiempo. Se hizo 18 putas kills, o sea, un puto crack justamente. Pero bueno, nada, son dos juegos, son dos estilos diferentes de juego. Yo creo que contra este equipo es mejor que Claude busque kill porque los enemigos son un poco más débiles. Tienes una Misha que, bueno, en early game no puede hacer mucho, mucho que digamos. Y un Claude la puede llegar a deletear si se viene el combo, si la agarra con poca vida. Tenemos ahí un Chou que, bueno, nada. El señor parece que tiene un canal de YouTube porque se puso el nombre de YouTube, Kim Fitz. Bien, Tortuga que está haciendo Showhead. Brother, el Showhead es increíble. Lo bien que vendría si tendría un par de habilidades diferentes para hacer jungla. Porque es una locura lo que aguanta Showhead, lo que resiste y lo que hace jungla rápido, ¿eh? Uno de los combatientes que más rápido limpia la jungla. Bueno, vamos a ver ahí. Mowazen se cambia de lugar. La va a ver a Misha, no la vio. Le termina quitando lo que sería su velocidad de movimiento. Termina muriendo al señor Tigreal en la línea de topa, más o menos, de Gusion. Bueno, de momento la partida 4 minutos 7, 6 y 3. Se podría decir que está parejo porque las torres no han caído. Se le ha ido el escudo de oro. Tenemos ahí el farmeo de Mowazen de 2,7k en 4 minutos 17. Está por abajo de farmeo con respecto al que vimos anteriormente, al señor Shito. Pero bueno, todos sabemos que Mowazen trata siempre de buscar kills. No le interesa tanto, tanto farmear constantemente. Bueno, la tira en la señorita, la cagura va a tener que utilizar el paraguas. El paraguas he utilizado. Va a escapar. No, 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 señor. Porque Mowazen para hacer esa kill, brother. Bueno, nada, esa torre de mid tiene fecha de caducidad y es en 2 segundos. Listo, la torre caída en la línea de top hicieron creo que lo mismo. Van a tirar la torre exactamente y se va a robar el red. Creo que se va a robar el red, sí, efectivamente va a robar el red. Muchachos, en cuanto a lo que sería la partida que me están pidiendo, ya lo voy a contar a esto. Bueno, la misa termina gastando el barbadeo. Le tira un buen estu. Vamos a ver si el franco conecta el gancho. No logra conectar el gancho. La ulti de falsa revienta bien. Lo va a buscar ahí. Mowazen también sacándose una kill. También sacándose una doble kill. Pero lo que juega el equipo, brother. La ulti de falsa. La entrada de esmeralda. El tigreal metiendo un poco de CC. Tirándole moj y ahora Mowazen. Y Mowazen me dijo, gente, que haga un versus entre el equipo campeón de Latinoamérica. Es decir, Monsters, contra su equipo. Así que muy pronto voy a mandarlos a todos. A todo Dios a que vaya al canal de Nemo. Para que vea justamente lo que sería esta partida insana. Porque va a ser una partida totalmente de locura. Si bien están en distintos servidores, vamos a organizarnos bien. Para que haga unas reglas aparte. Y que gane el que realmente tenga mejor nivel. Dentro de lo que es posible justamente con el lag y todo. Bueno, termina tirando la torre de top. La torre de bot va a caer rapidísimo. Gente, es que las torres en Mobile Legends, si no tienen el escudo de oro. Literalmente caen en dos segundos. O sea, las torres caen en nada. Bueno, ahí termina volteando el señor Cho. Vamos a ver qué logra hacer. Buena ulti del tigreal que termina iniciando. 10 de 10. Los agarra a todos. Se saca una kill. Se saca otra kill. Se saca otra más. No, no, no. Se saca una asistencia y una doble kill. Excelente. 10 de 10. Muera TF. 6 minutos 27. Y ahora sí me parece que la partida está casi en modo GG. 5,4K de oro en 6 minutos 31. Está al borde de tener justamente el farmeo que tenía el otro Cloud. 5,5K en 6 minutos y medio. Bueno, de momento vemos que van a querer seguir pushando, ¿no? Sí, efectivamente van a querer seguir pushando. El Gusion S está en modo FK, ¿no? O no, no, no. No está en modo FK, pero bueno. Está en modo Minpara. Porque ni siquiera el Franco logra meter un buen gancho. O sea, tenía un esbirro enfrente y le tiró el gancho al esbirro, ¿eh? El gancho al esbirro. La milla que dice, bueno, brother, me tocó contra Momazen. ¿Qué puedo hacer, eh? ¿Qué puedo hacer? Es que ya estoy muerta, ¿eh? Es que ya estoy muerta. Listo, termina limpiando rapidísimo. Casi se muere por la torre, pero termina zafándose. Y ahora sí se va a hacer su Ricolino, Ricolino Blue. Aunque ya tiene el Blue suyo puesto de parte de la jungla enemiga. La partida 7 minutos 13. En cuanto a farmeo, 6K. 6,1K, mejor dicho. Está literalmente 1.000 de oro abajo de lo que sería el farmeo, por así decirlo. Si quiere tener el farmeo de 1.000 por hora, necesita exactamente 1.000 de oro más de lo que tiene actualmente. Y mantenerlo, obviamente. Y mantenerlo, porque si no, bueno. Bien, ahí termina limpiando. 6,6K. De momento está bastante, bastante parejita la cosa. Vamos a ver ahí ese Chou que le termina iniciando la esmeralda. Termina gastando el flash. Me parece que el Chou gastó el flash. Le va a meter la primera habilidad a la Misha. Sí, efectivamente se la conecta bien. Buen Franco que trata de meterle un gancho que no puede conectar mucho. La segunda habilidad del señor Moha Zane que lo va a agarrar. Misha un básico, dos básicos. Y termina cayendo la mano de Moha Zane. Y ahora sí, la torre base de la línea de bot termina cayendo. El Chou está ahí esperando. El Gusion también. La señorita Kagura también. Pero bueno, mucho no van a poder hacer. Conecta ese Ricolino paraguas. Que, bueno, más que un poco de daño no pudo también hacer, eh. No se notó mucho Kagura. No se notó mucho Kagura. Sí se notó la participación de Farsa. Y la partida me parece que va a ser GG en tres. La partida me parece que va a ser GG en dos. Bueno, tratan de limpiar rapidísimo. El Chou ultea. Lo hacen en un derribo aéreo. Lo buscan. Cuidado ahí, cuidado ahí, brother. Que casi se muere Moha Zane. Que termina ganando un poco de vida de la nana. Termina sacándose una doble kill. Y ahora puede agarrar la triple kill. La va a buscar a la Kagura. Triple kill. Y se puede venir la Maniac. Se puede venir la Maniac. Si no le pegan al Nexo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo buscan. No, no, no. Moha Zane quiere Nexo. Moha Zane quiere Nexo. No quiere más Maniac. Quiere farmear Estrella. GG de parte de Moha Zane. Gente, comenten cuál de los dos les pareció el mejor tirador de, bueno, justamente estos dos gameplays. Así que bien, gente. Este fue el video del día de Chou de Añ. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su recorrido. Venoso, venoso. Like. También suscribirse al canal. Y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te arroba especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente al momento que subo video nuevo. Ahora sin más, me fui por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo, simple man. Ténganse en la fucking bitch. Lo que pray. Juega a tres. Una partida a tres. Racha. Chau. 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 Chau.